Yo intento defender libertades precisamente porque no defiendo patologías. Ustedes pretenden que defienden igualdades y equidades y en realidad generan marcos patológicos de conducta. No pueden ganar nunca la pelea argumental, entonces lo que hacen son trampas porque ustedes responden a las articulaciones del sistema y yo no. Ustedes lo que quieren es una garantía sistémica de ganar, es decir, apelar a jueces que están ya corrompidos en su ejercicio jurídico, apelar a políticos que están corrompidos en su ejercicio ideológico, apelar a un sistema que está todo corrompido. Ustedes son los que viven del sistema, no soy yo el que vive del sistema, muchachos. Ustedes son los que han venido a no cambiar nada, no soy yo el que no quiere cambiar nada. Y yo no soy macrista ni de derecha. Así que cuando yo hablo de cambiar algo no estoy hablando de cambiemos, estoy hablando de cambiar cosas que están recontra corroídas y podridas. Aparte ustedes instalaron un feminismo que es la expresión más contradictoria posible, porque claramente no es un feminismo, es un programa político. De eliminación de competidores políticos, de control político y de estafa política y de corrupción económica. Lo que ustedes llaman feminismo en realidad son monjas transvestidas que vienen a instalar una moralidad sexual donde cualquier enemigo político se convierte en machista porque sí, y cualquier aliado político, aunque sea un ultramachista que las defenestra, tiene las puertas abiertas para ingresar a su grupito de amigos simplemente por nepotismo. Ustedes no tienen un carajo que ver con nada revolucionario, ni con el feminismo, ni con una mierda. Ustedes lo que son, son unos falaces de mierda, unos hipócritas desmesurados, unos caraduras del orto y unos corruptos de mierda, que no tienen nada que ver eso con el feminismo.